¿Qué te puede pasar en esta Navidad? Lo mejor que me puede pasar es lo que me está pasando ahora. Tener a mi familia unida, estar en un lugar de trabajo fenomenal, tener unos compañeros increíbles como ustedes. Creo que es el momento correcto para decir algo. Normalmente mucha gente me ha etiquetado y a lo mejor sí. Soy ese tipo de personas que siempre está diciendo, platicando con alguien, de repente tirando carrillas. Así lo hago, así soy. Pero todo esto nunca lo he hecho con la finalidad de agraviar a alguien y ofender. Mi única finalidad es pasar un rato ameno, que la gente se divierta en casa. No sé si es la manera correcta o la manera errónea. Solo lo único que trato es entretener a la gente. Lo único que quiero decirles a mis compañeros, a todos ustedes, Elizabeth también, que ahorita no está aquí, y a Belli, Viri, Tomeiro, a todos ustedes, a alguien en piso. Si alguna vez los ofendí o dije algo que los hizo sentir mal, les pido una disculpa porque los quiero mucho a todos y estoy muy contento trabajando en este maravilloso programa, que es de estarles. Ya, no vas a llorar. De verdad y de corazón. Un aplauso, la verdad, que bonitas palabras de mi amigo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!